El tema que nos convoca hoy es Tendencias actuales y que hablemos un poco sobre el futuro Que hagamos por lo menos uno o dos relatos Sobre lo que puede pasar en los próximos años Y en realidad lo que estamos entrando Es en una etapa muy caótica de la situación global Lo cual puede llevar a alguna gente a decir Que como es una situación crecientemente caótica No hay ningún pronóstico posible Pero en realidad, sí, los pronósticos se hacen extremadamente difíciles Pero por supuesto que son posibles Dejando ciertos márgenes de error importantes Entonces, primera cuestión que yo quisiera aclarar Que ni la dejé aclarada totalmente el otro día Pero que ahora John ha dado algunos pasos importantes para hacerlo Es que un tema que ha sido un tema muy fuerte Y que parecía diluirse Que era la cuestión del colapso energético O sea, si estamos próximos o no próximos a un colapso energético Y entonces, claro, algunos elementos que habían aparecido en estos últimos años Y sobre todo en estos últimos años Cuando cayó el precio del petróleo Yo lo que decía antes ayer Era que también la irrupción del petróleo y el gas de esquisto También parecían alejar Incluso alejar, algunos sostenían indefinidamente El colapso energético Pero lo que está pasando Y lo que ahora se visualiza Que en realidad el ingreso del petróleo de esquisto Básicamente norteamericano Y la caída de los precios Lo que en realidad hace es que el propio petróleo de esquisto Que es muy caro, ¿no es cierto? Que es muy alto el costo Empieza a ser inviable económicamente Y también el precio bajo Hace de que pozos de petróleo caros en su explotación Como podrían ser los pozos petroleros del Mar del Norte Que todos ya venían en declive Pero que es muy cara su explotación Empieza su producción Hay una tendencia a que todo eso se retire del mercado Entonces lo que pasa es que en un principio La caída del precio La aparición del petróleo de esquisto Y la persistencia por los altos precios De algunos yacimientos de petróleo De costos muy altos Generaba un proceso Donde parecía como que el colapso energético se alejaba Ahora, el hecho precisamente Que el colapso energético se aleja Y cuando se aleja caen los precios Y es muy cara la explotación del petróleo de esquisto Agregado el tema de que algunos países Exportadores de petroleros No pueden soportar más La situación de precios bajos Todos esos fenómenos Producen una retracción De la oferta de petróleo en el mercado mundial Y esa explotación Y esa retracción de oferta de petróleo en el mercado mundial En algunos casos Muy coyuntural o manipulable Como puede ser la exportación de petróleo De la Avia Saudita O de Venezuela, etcétera Pero lo otro no Que donde hay elementos estructurales muy fuertes Hace entonces que el horizonte Que se había alejado del colapso Se acerca Y cuando se acerca Se vuelve a repetir el proceso Porque digamos Hay una posibilidad Digamos en cuanto a Por lo que los precios tienden a subir Aunque no suban mucho Pero tienden a subir Entonces otra vez Muchos pozos que estaban a costos más altos Pueden otra vez poner su producción en el mercado ¿No es cierto? Con lo cual el horizonte de colapso Se aleja nuevamente Entonces en la situación en la que estamos Por lo menos en la perspectiva Aunque más no sea para este lustro El próximo lustro Es una situación de permanente Alejamiento y acercamiento Del horizonte de colapso Lo cual en términos de precios Plantea una especie de sube y baja Una especie de eterno sube y baja En los precios del petróleo Ahora en realidad No se trata de alejamientos Y acercamientos regulares Ni subida y bajada de precios También regulares Sino lo que nosotros hemos percibido Y voy a mostrar un gráfico Que lo puede explicar bastante bien Bueno, acá tiene Ya John habló sobre esto En qué momento El petróleo de esquisto Entra en el... Es decir, llega al picol Y empieza a bajar la producción Estamos todos de acuerdo De que este punto Que esa es la información oficial ¿No es cierto? De la Agencia de Energía De Estados Unidos Es excesivamente optimista Por supuesto Hay que acercar ese picol En algunos años Pero lo que nosotros hemos visto Simplemente... Ahí está Simplemente estudiando el precio Y viendo como el precio va oscilando Ha ido oscilando En los últimos 10... De 10 a 15 años aproximadamente Y lo que nosotros hicimos Yo cuando digo nosotros Es un equipo que estuvo trabajando Durante casi un año En un proyecto muy grande Sobre recursos naturales Para UNASUR Entonces hicimos algo muy sencillo Que era ver los índices de precios Acá empezamos por el índice de precios En el mercado de petróleo Ajustamos la evolución del índice Y lo ajustamos de la manera Lo más conservadora posible O sea como para digamos Dicho de otra manera Subestimando lo más posible La volatilidad Y nos da lo que ustedes ven ahí En ese gráfico O sea que estamos en una situación De volatilidad creciente En el mercado de petróleo Que por supuesto No es solamente volatilidad creciente En el mercado de petróleo Sino volatilidad creciente De todos los mercados de commodities Acá aparece el índice general De precios de commodities Del fondo monetario De precios de metales Productos alimentarios, etc. Lo cual está configurando un panorama Ese panorama de volatilidad creciente La volatilidad puede crecer Pero no puede crecer hasta el infinito Es un poco como pasa con la inflación ¿No es cierto? Se puede decir que en un país Hay una inflación del 100% Del 200% Pero yo diría que cuando ya la inflación Es superior al 300% A 350% No hay más inflación Se acabó la inflación Porque no hay sistema de precios ¿No es cierto? Hay un no mercado Entonces la situación De la volatilidad creciente Hace que tampoco pueda crecer indefinidamente Y hay un punto en el cual colapsan los mercados Ahora todo este sube y baja Del que yo les hablé Por ese juego entre la oferta y la demanda Es reforzado por algo monstruoso ¿No es cierto? Que es la especulación financiera Y la especulación financiera refuerza Y de una manera espectacular Estos vaivenes de precios Por ejemplo La especulación de derivados Sobre commodities Pasó en muy poco tiempo De 13 billones de dólares a 3 Y después de 3 a 2 De 2 a 3 Y ahora está descendiendo Por lo menos alrededor de 2 billones de dólares Entonces es una situación Crecientemente caótica Pero donde hay un tema de fondo Es que dadas las tecnologías disponibles La oferta energética Y más específicamente La oferta de petróleo Está muy acotada Podemos decir que Que el pico de la producción Bueno, se aleja un poco Pero no se aleja mucho más allá De fin de esta década Lo cual Y ahí yo trataría de ampliar un poco Lo que ya ha dicho John Explica que los Estados Unidos O Occidente O los países de la OTAN No son estúpidos No han creído Su propia propaganda Sobre el hecho De que se había acabado El tema energético Porque había Gas y petróleo Abundante para todo el mundo Los que lo han difundido No lo han creído Y entonces La guerra por recursos naturales No solamente sigue Sino que se va exacerbando Y se exacerba cada vez más En una primera etapa De la guerra por recursos naturales América Latina Parecía que se estaba salvando De eso Lo cual no es cierto Porque ya hay situaciones De guerra Que no Que digamos Que se las trata De hacerlas no visibles Y en América Latina Tenemos yo creo que un caso Pero bien flagrante De guerra de recursos naturales Que es el país De donde yo estoy hablando En este momento ¿No es cierto? México está siendo sometida A guerra Hace una guerra de cuarta generación ¿No es cierto? Es una guerra compleja Pero que tiende a desarticular A desestructurar La sociedad mexicana Digamos Ese es el objetivo Para que pueda ser Objeto de saqueo De una manera relativamente fácil Y por supuesto Que el segundo Gran objetivo En esta guerra De recursos naturales En América Latina Es Venezuela Que es 20% Del recurso de petróleo Del mundo Primera reserva De petróleo Global Ahora Desde el punto de vista Digamos De la voluntad De Occidente De la voluntad De los Estados Unidos Lo que podemos ver Es que esa guerra De recursos naturales Digamos Viene envuelta En un paquete Que es un paquete Cultural Psicológico Político Militar Que para llamarlo De una manera sencilla Lo podemos calificar Como guerra De cuarta generación O sea Es una guerra total Contra las sociedades Periféricas No es solamente Una guerra Para conquistar Los estados Periféricos Sino para destruirlos Y destruirlas Los tejidos Sociales Que son Focos de resistencia Existentes O potenciales Según los casos Bueno Yo lo estoy diciendo Todo muy esquemáticamente Y seguramente Algunos de los De los compañeros Que van a hablar Después Van a ampliar O corregir Algunas de las cosas Que estoy diciendo Ahora Visto hacia el futuro Y podríamos Por lo menos Extendernos A lo largo Del lustro Del próximo lustro ¿No es cierto? Sería una manera De hacerlo Y la manera Más sencilla Más implota De hacerlo Es extrapolar Tendencias Y por supuesto La tendencia fuerte Que es una tendencia Que se viene dando Hace ya varias décadas De descenso De la tasa De crecimiento De la economía global Está ahora Llegando Tocando el punto cero O sea Estamos ya En el nivel De estancamiento Incluso De retracción De algunas grandes Economías capitalistas Es un fenómeno Y que Entre otras cosas Se está expresando En el proceso De deflación Generalizada Y global Ahora Ese proceso Digamos Combinado De retracción De la tasa De crecimiento Llegando Al estancamiento Y de desinfle De la especulación Financiera global Y que todo eso Se expresa Por esta coyuntura De crisis deflacionaria Va Digamos Desarmando Desestructurando No solamente En el proceso De guerra De cuarta generación A sociedades periféricas Sino que también Va desestructurando En principio Hay un efecto Boomerang ¿No es cierto? Porque si yo Armo guerras De mercenarios Y una de las principales Formas de acción Sobre la periferia Son los sistemas De mercenarios Y redes mafiosas Es evidente Que para manejarme Con esas redes mafiosas Yo no puedo Seguir siendo Una madre Teresa Eternamente ¿No es cierto? Eso quiere decir Eso quiere decir Que el proceso De mafia Y de mercenarios Y de caotización De la guerra Termina Incrustándose En los propios Centros imperiales ¿No es cierto? Hay un doble proceso De desestructuración Del otro Y de desestructuración Del que se está Desestructurando ¿No es cierto? Ahora En ese En ese Mundo Digamos De deflacionario De horizonte Por lo menos A mediano plazo Yo me entrevería A decir lo que es A largo plazo Pero digamos Por lo menos A mediano plazo De una situación Entre el estancamiento Y la recesión Y en consecuencia De desestructuración A distintos niveles Inclusive De sociedades De grandes sociedades Capitalistas Aparece también En el horizonte Y es un embrión A estudiar ¿No es cierto? Formas De terrorismo Capitalista Es una manera De decirlo Que normalmente En los medios De comunicación Se lo suele calificar Como neofascismo O sea Una de las cosas Que está caracterizando La coyuntura Que ya viene Desde hace algunos años Y que tiene Un cierto futuro ¿No es cierto? Es una Por un lado Una rehabilitación Del fascismo Número uno Del primer fascismo Pero que no es exactamente Igual que el primer fascismo Tiene características Varias características ¿No es cierto? Que lo diferencian bastante Pero que se empieza A extender En los países centrales Y que incluso Tiene Manifestaciones Inducidas Por los países centrales Pero que también Se expresan En la periferia En cuanto A las formas De neofascismo En los países centrales Tal vez el caso Más espectacular Sea lo que hoy en día Desde el punto de vista Electoral Empieza a aparecer En algunas encuestas Con el primer partido Político de Francia Que es el Frente Nacional Que es una organización Abiertamente neofascista Aunque ahora Están tratando De ponerle Un poquito De dulce A la cosa Para bueno Porque ya están pensando Que pueden ganar La presidencia Pero digamos Tiene esas características Y luego Un fenómeno Que aparece Como Periférico Pero digamos De la periferia De la Unión Europea Pero que yo creo Que tiene vinculaciones Muy estrechas Con esto estoy hablando Tanto lo de Frente Nacional Como de otras cosas Que es la emergencia Aparentemente sorpresiva De gobiernos Y de movimientos Que digamos Podríamos extremar El calificativo Que son abiertamente Nazis o neonazis ¿No es cierto? Y con apoyo Muy explícito De las potencias occidentales En los países bálticos ¿No es cierto? O el caso más Flagrante ahora Es el de Ucrania ¿No es cierto? Donde hay un gobierno Neonazi Abiertamente neonazi Apoyado Por supuesto Por las democracias Occidentales Y que eso Cuando uno empieza A rastrear eso Empieza a encontrar Vinculaciones Y muy fuertes Pero yo creo Que también Ese fenómeno Que no es solamente Producto de la conspiración Hay movimientos Masivos Que podríamos decir Que están Básicamente apoyados En sectores Muy amplios De clases medias También Llegando incluso A clase media baja Aparecen fenómenos Similares En distintos lugares De la periferia Nosotros en América Latina Tenemos emergencias De clases medias Neofascistas Y de brotes Muy fuertes De neofascismo De clase media En el caso venezolano En el caso brasileño En el caso argentino Podría decir Que también En el caso ecuatoriano Por ejemplo Me estoy olvidando Algún país Pero es un fenómeno Que está Que está emergiendo Y que además Que aparece vinculado Y luego Fenómenos Aparentemente raros Aparentemente raros Pero que están Inducidos Pero que están Expresando También este movimiento Desde mi punto de vista Y ahí ha habido Varias calificaciones Y también Descripciones De tipo conspirativo Pero yo creo Cuando uno estudia Más detenidamente Y desde el centro mío Hemos hecho Un trabajo Bastante Detallado Y con colaboración De gente de la región Sobre el tema Del Estado Islámico El famoso Estado Islámico Y si realmente Tiene base social O no tiene base social Y cómo es esa historia Y todo Llegamos a la conclusión De eso Que habría De alguna manera Algunos lo calificaban Como fascismo islámico Le ponían esa palabra Otros Le ponían otra Pero que tiene Cierta Cierto aire Cierta vinculación Con este Este fenómeno Más global De emergencia Neofascista Ahora La cuestión es Que Que Cuán largo Es el camino Hacia el futuro De ese neofascismo Mi punto de vista Es que ese fascismo No tiene Piernas muy fuertes O para decirlo De otra manera Tiene patas cortas Porque son Brotes De clase media Reaccionaria Empujados Yo diría Que por la primera Etapa de la crisis Y entonces La aparición De un chivo Espiatorio Es la manera Digamos Más sencilla Desde el punto de vista De la reproducción Del sistema Para canalizar La incertidumbre Y la desesperación De sectores Que están viendo Que su vieja Prosperidad Se está derrumbando O que Ni siquiera En algunos casos La vieja prosperidad Sino que Elementos que ellos Consideraron Muy estables Y muy sólidos Se están derrumbando En una otra exposición Yo para buscar Alguna figura Histórica Que se me ocurría En ese momento Yo decía Bueno Cuando Como piensa Las rebeliones Campesinas En la baja edad media En occidente En Europa Siempre No siempre Pero en numerosos casos Tenían dos etapas La primera etapa Era el descontento De los campesinos Y entonces La iglesia O algún otro Yo decía Que aparecía Canalizaba Ese descontento Y la cosa Era matar Algunos usureros Los judíos En fin Hacían algunas masacres De ese tipo Y eso parecía Que canalizaba El descontento Campesino Pero una vez Que hacen eso Ya no Veían que la situación Era cada vez peor Entonces El otro paso Inevitable Era ya no Quemar las casas De los judíos Sino quemarle El castillo Al señor Esa es la etapa Posterior De la rebelión Campesina ¿No es cierto? Entonces Yo diría Que hay esa situación Digamos Esta especie De atajo Al descontento Provocado por la crisis De las clases Digamos Más privilegiadas De la sociedad O sea De las clases Medias Pero que Tiene todas Esas limitaciones Y yo cerraría Rápidamente Para poder darle Tiempo A los otros Colegas Que van a exponer Diciendo Que este Es un Partido O un juego Donde no lo juega Uno solo No lo juega Solamente El imperio No lo juegan Solamente Las clases Medias Descarriadas Y desesperadas Y desesperadas Y enloquecidas Que empiezan a ver Que Hitler No era tan malo ¿No es cierto? No es solamente eso Sino que hay otro 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 bando Hay otra Otra cosa Yo me metería Directamente Para hacer algo Que sea más Comprensible Y familiar A nosotros La situación De América Latina Donde tenemos Efectivamente Esos brotes Reaccionarios De clases medias Y por el otro lado Combinados Con una agresividad Aventurera Realmente enloquecida Por parte De los Estados Unidos ¿No es cierto? Que juega A derrumbar A los gobiernos Progresistas Más allá De que sean Más o menos Progresistas Suavecitos O que por ahí Ponen ahí Alguna palabrita De socialismo Ese no es El tema central Para ellos Ellos consideran Que ese es un bloque A sacárselo de encima Porque eso Les permitiría Ejercer plenamente Su estrategia De control De esas Regiones Digo más que sociedades Porque más bien Lo que se trata Es estructurar Las sociedades Y con una visión Que yo calificaría Como visión Militar saqueadora De la región Dicen Bueno ¿Qué es América Latina? América Latina Son las grandes praderas Que podrían producir Biocombustibles Para lo cual Glifosato Semillas transgénicas Siembra directa Y sin gente O con muy poquita gente ¿Qué otra cosa Es América Latina Para ellos? Bueno Es cobre Es oro Es el triángulo Este famoso Del litio De Bolivia Argentina Y Brasil Que es el 85% De la reserva De litio Del mundo Y le dirán Bueno Este es el único lugar Más o menos bueno Porque casi no hay gente En los salares Hay muy poca gente Pero claro La sociedad Que alberga Esos salares Si hay gente Y eso habría Que desestructurarlo Por supuesto Son esos 6 millones De hectáreas Para palma africana Que Uribe prometió Y que ahora Santos Confirma para Colombia Lo cual implica Millones de desplazados ¿No es cierto? Y shale oil Y shale gas En Colombia Bueno Desde ya los de Venezuela Ni que hablar Es el petróleo ¿No es cierto? Que está de más En la región Está de más La población O por lo menos El 80 No sé El 90% De la población Ahora La cuestión Es la siguiente Y ahí yo Me introduzco El tema Del segundo escenario Supongamos Que tienen éxito Y que consiguen No sé Que cualquier Dilma Está muy frágil ¿No es cierto? Incluso girando A la derecha Ellos creyendo Que girando A la derecha Van a conquistar Un sector de la derecha Lo cual es totalmente Erróneo Porque al girar A la derecha La derecha Se da cuenta Que el gobierno Va perdiendo popularidad Y entonces Se arremeten con todo Contra el gobierno De Dilma Pero supongamos también Que lo sacan Del medio a Maduro Que lo sacan A Evo Morales Hacen algunas De estas cosas Pueden ellos Tener éxito Pero lo que pasa Es que el proceso Por ejemplo El progresismo En América Latina Más allá De los titubeos O vaivines De los propios Gobiernos progresistas Ha generado ¿No es cierto? Una cultura Reivindicativa Popular Que en algunos casos Rehabilitó Formas De Digamos De reproducción Y de defensa popular Que habían sido aplastadas Por dictaduras Neoliberalismo Y todo lo demás Pero en otros Han aparecido Lo que yo diría Masas populares Nuevas Nuevas en el sentido Que eran muy poco Protagonistas En el pasado Y que aparecen Con un protagonismo Muy grande Y que han obtenido Conquistas Más o menos Importantes Menos importantes Lo que sea Según los países Pero que Se han apropiado De esas conquistas Las consideran Suyas Y que entonces Un giro Digamos Aventurero Reaccionario En la región Seguramente Tendría Una respuesta De ellos Y yo no creo Que eso Digamos Hay especificidades Que diferencian Mucho A otros lugares De la periferia De América Latina ¿No es cierto? Estoy pensando En el Medio Oriente Estoy pensando En África No sé Sudáfrica No sé De distintos lugares Pero así como me parece Que podríamos Esbozar Ese escenario Número 1 Que yo leía Siempre en prospectiva Cuando armamos escenarios Le ponemos una palabrita Para no olvidarnos Y cuando Pusimos decir Que el número 1 Era el número 2 Y nos armamos Unos embrollos terribles El escenario número 1 Lo llamaría Como un escenario De neofascismo De neofascismo global Pero aparece Un escenario Número 2 Que puede incluir Desde rebeliones Y radicalizaciones Ante arremetidas Muy fuerte De occidente Y de las derechas Locales Pero también En algunos casos Puede presentarse Fenómenos De radicalización De gobierno De sistemas Existentes Que al resistirse Radicalizan Y radicalizando Todo el proceso De emergencia popular A ese escenario Yo Para buscarle Alguna calificación Común Le llamaría Escenario De insurgencia global Insurgencia global Contra un sistema Contra un sistema global Que tiene serios síntomas De declinación Y que en su declinación Como hicieron otras civilizaciones No es cierto Decadentes Apela Primero a formas De persuasión Que se van haciendo Cada vez más violentas Y finalmente A formas De Digamos De violencia De ejercicio De la fuerza bruta De una manera colosal Yo concluiría Ampliando Una muy pequeña Anécdota Que yo Recuerdo En cuál De los lugares Que hablé Yo lo dije Los otros días Aquí en México Que esas cosas Que a uno le pasa Caminando por una calle De la ciudad Yo no vivo En esa ciudad Pero próximo Digamos A esa ciudad Que en Buenos Aires Encontré Un librito Que yo no tenía Nada que hacer Un par de horas Y que estaba A 80 centavos De dólar Que yo había leído Cuando era adolescente Dije Bueno me voy a un bar No tengo nada que hacer Me lo pongo a mirar Un poco Y lo que sé Que era Una colección De artículos Y papers De Arnold Toim De los años 40 Entonces Que yo en ese momento Por mi formación Y la soberbia Que uno tenía En ese momento Despreciaba Absolutamente A ese liberal inglés Me lo pongo a leer Y encuentro Una reflexión De esas que se suelen hacer A las 10 de la noche Con algunos whiskeys De por medio En fin Ese tipo de cosas Y lo que Toim De pronto Dice ahí Que a mí me dejó Estupefacto Dice bueno Él consideraba Que el hombre El ser humano Bueno no hombre Bueno no se puede decir hombre Porque va a decir Que soy machista Pero igual El ser humano Tiene una presencia Como tal Más o menos detectable Él decía En ese paper Era unos 600 mil años Lo que se llama Civilización Que en realidad son varias Y él dice Que son una veintena De civilizaciones Son 5 a 6 mil años Nada más Entonces lanza Una hipótesis Que a mí no me parece Nada descabellada Que es de la contemporaneidad De todas las civilizaciones Dice 6 mil años En 600 mil Es el 1% Es nada ¿Por qué no las podemos Trabajar y verlas Todas de conjunto? Lo cual sirve Para montar A veces Algunos de estos escenarios O para poder evaluar Con cierta frialdad Lo que ocurre Y entonces Profundizo un poco Lo que medio insinué antes Las civilizaciones Cuando decaen O se vienen abajo Lo hacen Por dos o tres Causas básicas O bien porque Otra civilización Los liquidó Los aplastó Como pasó En nuestro continente ¿No es cierto? Llegaron los europeos Hicieron una gigantesca masacre Y liquidaron Las civilizaciones existentes Puede ser A veces Grandes accidentes naturales Que habría que ver Si son accidentes O que son Pero que Que también Eso provocaba Sobre todo En las civilizaciones Precapitalistas Grandes desastres Agrícolas ¿No es cierto? Y se hundían En la catástrofe O simplemente Que nadie las invade Que no hay Grandes catástrofes Naturales Que los Que los Que los Que los tienen abajo Y entonces Esos sistemas Civilizatorios Tienen su nacimiento Tienen su auge Y tienen sus procesos De cadencia Y cuando uno Los estudia Los estudia Por lo menos Los que después Hay datos Para estudiarlo Va a ver Que en todo Se da Ese doble proceso Que estamos Visualizando En el capitalismo Global Hoy en día Por un lado Un crecimiento Espectacular Del parasitismo Si el parasitismo Se transforma Realmente En hegemónico Y por el otro lado La utilización Cada vez más Enloquecida Y racional De la fuerza bruta Para controlar La situación ¿No es cierto? Eso se llama Militarización Y son esos dos Fenómenos Que estamos Viendo ahora Contra lo cual Precisamente La Esa Tendencia Tan fuerte Del ser humano Para sobrevivir Se va transformando O se podría transformar O debería transformarse O necesariamente Yo digo que inexorablemente Pero necesariamente Debería transformarse En una insurgencia global Contra el sistema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!